Otro año se termina, pero sin duda alguna lo recordaremos. En estos 12 meses vimos de todo. Sí, el 2014 fue una locura. Muchos nos hicieron reír. Otros se encargaron de sorprendernos. Una y otra vez. Están quienes se unieron y quienes se despidieron. Pero también fue un año lleno de momentos hot. Tanto que muchos debieron refrescarse. El 2014 fue inolvidable. Aún no sabemos qué nos depara el próximo año, pero aquí estaremos para formar parte de su historia y vivirla contigo. ¿Estás listo? ¡Felices fiestas y próspero año nuevo!